¿Se ha preguntado usted qué fue de algunas de las armas con las que se asesinó al Cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo el 24 de mayo de 1993? Álvaro Cuevas es un escultor tapatío que trabaja con desechos de armas para convertirlas en piezas artísticas y así decide convocar a la reflexión sobre la violencia. En el 2018 se cumplieron 25 años del asesinato del Cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo, acribillado por más de 14 impactos de bala en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de Guadalajara, Miguel Hidalgo. Álvaro logró obtener algunas de estas armas para transformarlas y exponerlas en una escultura denominada En el Nombre del Padre. El artista plástico dice que le toca trabajar con la idea de promover códigos de respeto a la vida y la paz. Sostiene que su trabajo es parecido al del campesino que usa los desechos orgánicos para producir composta que a su vez sirve para nutrir árboles o vegetales. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!